Romántica. Desde el centro de información de NN, nuestras noticias informan. Nuestras noticias. Sé que es tarde. Para pedir perdón. Lo romántico no nos quita lo noticioso. Ahora, NN, nuestras noticias. En Romántica 940, Corporativo Radiorama, la cadena que une a México. Escúchanos los sábados de 10 a 11 de la mañana. NN, nuestras noticias. NN, nuestras noticias. Bienvenidos a la información de este día. Un servidor hermano Chávez Pérez, como siempre, le agradezco el favor de su atención. Y le voy a presentar el resumen informativo de nuestras noticias que tenemos preparados para este día. Y en NN, en la política, le vamos a presentar a ustedes que sigue el paro magisterial. Los dirigentes del CITED y CENTE en su momento desconocieron ya al secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Subieta, como interlocutor. Y exigen que sea el propio gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, quien, pues, sea parte de este asunto. De la misma manera, le vamos a comentar que, en este mismo sentido, los maestros ahí, en esta manifestación que tuvieron precisamente el pasado viernes, al mediodía, pues, comentaron que según esperan recuperar las clases y también que este fin de semana esperan que se dé ese encuentro con el mandatario estatal, el gobernador Arturo Núñez Jiménez. En más información de este mismo ámbito, padres de familia del municipio de Cundacán se inconforman, piden clases en plaza de armas ante la mirada de maestros paristas. El Consejo Coordinador Empresarial también pidió a los maestros regresar a clases. En el reporte especial le presentaremos que solicita la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco el reporte sobre el estado de salud de Andrés Granirmelo. En más información de este mismo ámbito, apoya Arturo Núñez Jiménez a la seguridad por más de cuarenta millones de pesos. En NN en la Cultura también le vamos a presentar a ustedes que capacitan a ginecólogos sobre atención de pacientes con el virus de VIH-Sida. También le vamos a notificar que cumplen construcción de techado en el CEDMAR 19 de Frontera. Ahí se iniciaron las obras y de manera formal el alcalde de ese municipio, Ramón Hernández Sánchez, ante la mirada de los alumnos que se presentaron el pasado lunes para iniciar su ciclo escolar 2013-2014. Después de que se hiciera este asunto, el alcalde de Acentla les comentó que era el compromiso cumplido de que se iniciara este techado que quedará listo en próximos días. También le vamos a notificar a ustedes que pues dicen ahí pobladores de lo que es el municipio también de Acentla que afortunadamente la caza furtiva en contra de los venados se ha de alguna manera venido calmando después de que la Reserva de la Biosfera implementara algunos asuntos que tienen que ver precisamente con vigilancia porque desafortunadamente estaban llevando a efecto mucha caza de estos animales. Y desde la región fronteriza de Balancán y Tenosique en su momento, nuestro compañero Freddy Paredes nos estará notificando del asunto de cómo se encuentra la zona fronteriza de Balancán y Tenosique. Así que ojalá y usted no se despegue de este espacio informativo de NN Nuestra Noticias. Le recordamos que nos está escuchando a través del 940M 104.9 de su FM y también decirlos que nos escuchan por la supercarretera de información que hace el Internet en www.radiorama.com.mx o también lo puede... bueno, aquí nada más lo que tendrá que usar usted para escucharnos es darle clic donde está la ventana de estaciones de grupo luego va a salir un listado donde precisamente usted buscará Tabasco y después buscará Romántica 940 le dará clic en ese lugar y nos estará escuchando a través de la supercarretera de la información o bien si usted quiere de alguna manera pues hacerlo más rápido, usted nos puede escuchar a través de lo que es www.nn.es.tv, el portal informativo de nuestras noticias multimedia de Tabasco y bueno, en este sentido queremos destacarles a todos ustedes que en ese aspecto pues ahí nos estará pudiendo escuchar solamente una vez que salga el intro de esta página le va a dar clic para saltarlo luego en la página de inicio buscará el ícono de un pequeño radio y le va a dar clic y ahí rápidamente nos estará escuchando a través de la supercarretera de la información que es el Internet muy bien, ahí tienen ustedes pues este asunto y nosotros nos vamos a ir de lleno con la información porque hay mucha y sobre todo también hay mucha gente que de alguna manera quiere saber cómo nos va a tratar el clima para el fin de semana por algún tipo de actividad que vaya a realizar al aire libre o en compañía de la familia, así que le vamos a ir pidiendo a Lichita que nos busque la información del pronóstico del tiempo sobre todo, perdón, la cortenilla del pronóstico del tiempo y para que nosotros se los demos a saber mientras tanto antes de eso le vamos a comunicar que se pueden de alguna forma pues también mandar sus opiniones o mensajes a través de la línea de mensajes 91343 2624 o 9931 520273 son las líneas de mensajes de NN en nuestras noticias ahora sí, vámonos con información de NN en el estado del tiempo NN en el estado del tiempo y ya instalados en esta situación del estado del tiempo el director estatal de protección civil César Burel Burel dio a conocer que los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua a mediano plazo indican que se espera para los meses de septiembre y octubre húmedos estarán un poco arriba de la media de los últimos 20 años los municipios más vulnerables son Conuta, Balancán, la zona de los ríos, Teapa, Nacajuca, Centla y Centro por estar altamente poblados Burelo Burelo reflexionó sobre este punto sin embargo estos pronósticos no pueden precisarse porque no es factible hacerlo comentó que en periodo de tiempo caerán sobre todas estas lluvias y ahí es cuando hay que medirlas si cumplen con la expectativa es decir, si se acumularan en unos cuantos días o si caerán a lo largo de todo el mes es lo que no se puede saber con precisión por ejemplo, porque no es lo mismo que nos llueva 350 milímetros todo un mes a que nos llueva 150 milímetros en una noche por eso hay que estar alertas, comentó de eso dependerá la vulnerabilidad en que podamos encontrarnos solo que ahora estamos preparados en el sistema estatal de protección civil ya que no solamente la dependencia en donde se encuentran sino la que conforman todas las dependencias del gobierno del estado están conjuntamente coordinadas con gobierno federal y municipal para enfrentar este tipo de fenómenos el funcionario de gobierno del estado citó que los pronósticos pues son eso, pronósticos y bueno hay que tenerlos a reserva para que sean unos especies de indicadores para que así los ciudadanos estemos alertas principalmente en estos dos meses donde se comenta, pues van a estar más húmedos que lo que se tenía planeado pues ahí tienen a malo auditorio, hay que estar atentos también decirles que el pronóstico para este día se pretende que sea de caluroso a muy caluroso y que bueno, pueden haber algunas lluvias como se han presentado principalmente por las tardes chubascos acompañándonos con algunas tormentas eléctricas así que hay que tomar en consideración esto hay que destacarles pues que nos dicen que pueden ser de 10 a 15 milímetros según lo que tiene estimado pues lo que es la coordinación de puertos y marina mercante, lo que son las lluvias así que pues hay que tener por ahí reservado su paraguas si usted tiene, va a salir y ve el sol de todas maneras lleve su paraguas recuerde que estamos en tiempo de canícula y bueno, llueve hasta con sol así que hay que estar preparados para este asunto bien, vamos a irnos con más información y queremos comentarles a ustedes que precisamente vamos a entrar a la situación de la política y es que usted recordará que pues este conflicto magisterial este conflicto que le platicáramos que al parecer se iba a dar pues el pasado lunes y que hacíamos los votos en el anterior espacio informativo de NN Multimedia Radio de Tabasco pues que no se llevara efecto por el bien de los alumnos pues siempre sí se dio y bueno, esta situación derivó rápidamente le hago un resumen de que el pasado lunes los maestros pues se manifestaran, solicitaran pues en primera instancia y al parecer es la única consigna que se ve más a la luz pues esta destitución del secretario de Educación pues Rodolfo Lara Lagunas después de este motivo pues al no encontrar pues eco en esta petición pues ahí se entrampó el asunto luego vino la situación de que básicamente pues se marchara el martes ahí también pues llegó el secretario de Gobierno les dijo que la mano del Gobierno estaba extendida pero que habría que dar clases los maestros dijeron que iban a regresar a las aulas pero salieron de que están de brazos caídos el día de ayer se llevó a efecto otra manifestación ahí los líderes volvieron a plantear sus inconformidades y ahí en primera instancia pues tanto Diego Ánimas Delgado comentaron que iban a llegar hasta el final también ahí los otros dirigentes de pues el CENTE como Rafael pues perdón como los dirigentes del CENTE y también del CITED pues ahí comentaron el asunto tanto Guadalupe Arias como Rafael Gurelo de que esperaban que este fin de semana pues ya se sentaran a dialogar con las autoridades estatales pero bueno ahí está el asunto todavía entrampado así que vamos a presentarles precisamente lo que se dijo el día de ayer en esta manifestación y es que pues sus líderes siguen comentando y llamando la base a estar unidos hasta el final así que bueno ahí está el señor gobernador que los pueblos familiares de la Piscina aún continúen en su gobierno que estamos en el caso de la Piscina que no hay un punto serio responsable en la Piscina que no hay ningún conflicto que termine que no es cierto que adorar la caridad educativa que no hay ningún conflicto que estamos en el caso del CENTE Mientras contemos con la pérdida de ustedes que vivimos profundo y siempre ha plasmado. A nuestros padres les damos las gracias. Y lo reconocemos. Y lo hacemos en compromiso con ellos. En cada uno de ellos. Que debemos, que se lo debemos. Recesitemos 25 horas de clase. Que no es fuerte lo que dicen. Que son 5 días. Son 25 horas. 25 horas que la vamos a reponer. Que le vamos a decir a nuestros padres de camino. Que juntos con ellos vamos a planear. Vamos a organizar para devolverles estas 25 horas. Y que si hay necesidad de devolverles más, lo vamos a hacer. Pues ahí tienen ustedes lo que comentaron respectivamente. En primera instancia, Diego Ánimas Delgado. También, pues, quien es el líder del CITED, Guadalupe Arias Acopa. Quien es el centro y Rafael Burelo del CITED. Pues este último, pues, ya dijo. Y, pues, ustedes ya lo escucharon. Se comprometieron ya a, pues, de alguna manera recuperar las horas perdidas. O sea, si ellos hablan de 25 horas, pues estaríamos hablando entonces que solamente los maestros dan 5 horas al día. Pues tenemos entendido que eran un poquito más. Eran 6, ¿no? Porque es de 8 a 1 de la tarde. Pero, en fin, es lo que ellos comentan. Y, pues, ahí está esta situación. Ya también ellos argumentaban, pues, de que van a ir hasta el final. Que por eso esperaban que este fin de semana, pues, se dé este diálogo que ellos están buscando con el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez. Pues ahí está la situación. Eso fue lo que comentaron el día de ayer en este, pues, en este asunto donde estuvieron los maestros de nueva cuenta manifestados en Plaza de Armas. Quiero destacarles a todos ustedes que en su oportunidad, pues, cada líder también manifestó, pues, su posicionamiento respecto a este asunto. El primero fue Diego Ánimas, ya de manera particular en este aspecto. Se le cuestionó, pues, cómo iban las negociaciones. Él dijo que hasta estos momentos ya no querían tratar con el secretario de gobierno, Raúl Ojeda Subieta, sino con, pues, de alguna manera, el gobernador del estado. Pero esto se lo platicaremos después de la pausa comercial. Vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos. Son las diez con quince minutos. Ciento cuatro punto nueve FM nueve cuarenta AM romántica. Porque nuestras noticias deben estar a la vista de todos en cualquier momento. Ahora puedes leernos también en internet. En www.mnlinea.es.tv Conéctate a la información de nuestras noticias ahora en internet. www.mnlinea.es.tv Nuestras noticias Nuestras noticias En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Sabemos todo lo que estás poniendo en nuestras manos. Mis niños Mi familia Mi seguridad Mi tranquilidad Mi país Porque es mucho lo que estás poniendo en nuestras manos. Lo defendemos con valor, compromiso y lealtad. Cien años del Ejército Mexicano. Cien años de lealtad institucional. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Dejenza Nacional Gobierno de la República Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Escasez y mala calidad del agua son una realidad que enfrentamos los mexicanos. Por eso en el Partido Verde reformamos el artículo cuarto constitucional para que sea un derecho el acceso al agua limpia y de calidad para todos. Por una mejor calidad de vida. Partido Verde Ya llegó Frontera Instituto de Profesiones NA que te ofrece bachillerato tecnológico con carreras técnicas en trabajo social huele y cultura, informática y enfermería todas con título de cédula profesional además de especialidades en administración, diseño gráfico, asistente ejecutiva, inglés e informática estamos en calle Morelos esquina domina de Fronteras Vasco ¿Buscabas un teléfono de celular? Visítate el Celte el sur de todo que te ofrece todo tipo de accesorios y los mejores celulares a los mejores precios visítanos en calle Madero al lado de Frutería del Campo frente al parque al lado de Montemex y Papelería Sagún de Frontera Tabasco y la Casa de la Tecnología del Celte el sur de todo lo mejor en telefonía celular en Maderería García te ofrecemos las mejores maderas de pino en todas las medidas tablas, tablones, barrotes, polinetes, boceles además material para carpintería fibra cel, triplay, pino y caubilla puertas de tambor, de persianas panel ranurado y perfocel estamos ubicados en calle Madero 402 en Frontera Tabasco Maderería García ya estamos de nueva cuenta con todos ustedes amable auditorio cuando son las 10 de la mañana con 18 minutos ponga tiempo su reloj y nosotros vamos a continuar con más noticias ya que recordamos a ustedes que estamos hablando de este conflicto magisterial después de todos estos posicionamientos que dieran pues ya de manera masiva pues los líderes de esta alianza magisterial luego, bueno, antes dieron un posicionamiento de manera particular en su oportunidad Diego Ánimas pues desconoció a Roló Queda como interlocutor de este diálogo porque dijo, bueno, no se cumplieron dice él desde su perspectiva este asunto de estar negociando y que bueno, ahora esperan que sea solamente el diálogo el diálogo estrictamente con el gobernador Arturo Núñez Jiménez pues ahí tienen lo que dice precisamente este líder y en la misma, en el mismo sentido se manifestaron los otros dos pues líderes tanto del CITED Rafael Burelo como también el del CENTE Arias Acopa quienes manifestaron que estarían buscando de alguna forma pues este diálogo con el gobernador del estado así lo comentaron en su oportunidad pues este dirigente del CITED Rafael Burelo nos ha decidido avanzar en estos días y que y eso pues nos ha dado la decisión pues de que nos ponga un buen interlocutor para que podamos avanzar en la construcción del diálogo y el acuerdo trabajamos para lo mismo por ello las muestras se nos toma en cuenta para nosotros nos hemos pedido una audiencia como el gobernador del 7 de agosto el 7 de agosto hemos estado pidiendo esa audiencia y bueno estamos esperando pues ahí está lo que menciona el posicionamiento del CITED y también Guadalupe Arias Acopa pues manifestó lo siguiente hemos buscado siempre el diálogo y bueno hemos tenido muchas ocasiones pero no hemos encontrado realmente la voluntad de que se puede instalar una mesa de diálogo para consultar a discutir temas de los cuales ya se ha hecho pero bueno hasta el día de ayer anoche por la noche estuvimos con él pero la misma postura es muy cerrada de parte de y bueno es una postura de nosotros que pueda dar una mesa de diálogo a los que nos ponen de acuerdo pues ahí está lo que manifiesta este líder magisterial del CENTE quien hablaba precisamente del secretario de gobierno no obstante hay que comentarles a todos ustedes que la cerrazón a lo que ellos argumentan es que el propio César Raúl Ojeda Subieta les dijo que es necesario regresar a las aulas para que se pueda negociar para que se vea la real disposición de los maestros es que empiecen a haber clases en las escuelas porque es lo que se necesita de alguna manera pues no seguir afectando a la niñez no obstante pues ya escucharon ustedes cuál es el posicionamiento de estos profesores y bueno este asunto ha llevado ya a situaciones que hay que ir pues teniendo con mucho tacto o tomando con mucho tacto porque ya los padres de familia no están mostrando cansancio respecto a este asunto como lo que aconteciera el día de ayer en donde pues una madre de familia en representación de pues varias compañeras del municipio de Cundacán pues se manifestó precisamente en el lugar donde también estaban haciendo lo propio los maestros ahí pues esta señora que le vamos a comentar a ustedes es de nombre Jesúsita Ruiz del municipio de Cundacán pues también comentaba este asunto de que ya no está de acuerdo que haya el paro que necesita que hayan clases en lo que son las escuelas de sus hijos esto fue lo que lo comentó esto fue perdido estamos en diálogo con ellos seguían en su postura que están en el abrazo caído a mí no me interesa yo estoy a favor de las clases yo soy comité de padres de familia usted me dijo la directora que no tengo derecho a ponerme claro que sí yo sé que están con una masa que lo sigan haciendo esa es su lucha pero que no acepten la educación pues ahí tienen ustedes parte de lo que comentara esta madre de familia quien también argumentó que pues es necesario ya que los maestros regresen a las aulas no me interesa no me interesa que me digan estos maestros porque vienen maestros nuevos que pongan a los maestros que se vienen graduando porque si ahí hay jóvenes jóvenes no sin ofender a nadie no nadie nos acabamos de llegar nosotros pues ahí está lo que comenta esta madre de familia que déjeme destacarle a todos ustedes amable auditorio pues sí se encontraba bastante molesta respecto a este asunto y bueno destacarles a ustedes que también hay posicionamiento de otros padres de familia quienes argumentaron que en su oportunidad para que pudieran regresar a clase sus pequeños pues de alguna forma estuvieron solicitando pues préstamos para hacer lo propio con respecto al asunto de poder conseguir los útiles escolares los materiales que le piden en las escuelas pero desafortunadamente pues ahí este asunto pues también les afectó porque de nada les sirvió pues este asunto de que ellos pudieran de alguna forma pues hacer este gasto debido a que no se pudo aprovechar y es que ellos dicen tuvieron que sacrificar hasta parte de su dieta en la que es la familia para poder comprar estos artículos estar a tiempo y le salen con este asunto así que hay que destacarle a todos ustedes que pues es parte de lo que se vino dando en esta situación y bueno hay que comentarle que algunas madres de familia pues también hicieron lo propio a este asunto como pues esta madre de familia que también se le cuestionó algunos de nuestros compañeros reporteros fueron a hacer sondeos tanto estudiantes como padres de familia que pues hacían o que esperaban de este conflicto magisterial y esto fue parte de lo que nos comentaron bueno al menos es su opinión destacarle a todos ustedes pues que esto fue parte de lo que nos comentó una madre de familia los niños están en el senado y se han ido a su casa a su escuela y se llevan a las actividades que no hay clase ¿Usted tiene que estudiar en el tercer año? Sí, ¿en qué grado es? En el tercer año ¿En el tercer año? Sí Aquí una cosa importante imagina que ustedes como papás para este día se prepararon comprando las cosas Sí las preparamos comprando o sea claro compramos casi todo pero sí compramos la mayor mayor carne con lo que es necesario y ahorita pues comprar las últimas cositas que me quedaban me faltaba y ya Aquí una cosa importante entonces ustedes hicieron sacrificio como padres de familia para de alguna manera no comprar unas cosas y poder comprar esto Sí Hicimos sacrificio de comprar las cosas lo oculto de nuestros hijos ellos necesitan que lo pidieran ahí en la escuela pero claro que nos llevo la sorpresa que salgo y llevo a mi hija y me sale que no hay clase y volvimos a regresar otra vez a la casa Aquí solamente un dato importante esto es como madre de familia quiere pedir que regresaran a la clase y que regresen a la clase y que los niños pues si no la clase pues los niños están apresados mucho Ahí tienen ustedes parte de lo que nos comentó esta madre de familia también destacarles a ustedes amable auditorio un asunto interesante respecto a esto que nos estaban manifestando y es que hay que destacarles a todos ustedes que también alumnos que viven pues algo retirado de algunas escuelas nos indicaron que pues se levantaron como siempre cuando los ciclos escolares inician de manera normal pues muy temprano tomaron su transporte para acudir a sus escuelas pero desafortunadamente este esfuerzo no valió porque se llevaron la sorpresa de que se encontraban cerradas o incluso ya cuando volvieron a regresar cuando incluso los maestros estaban dentro de ellas pues de nada sirvió porque ahí prácticamente no hicieron nada así que el esfuerzo de levantarse más el gasto que están haciendo de manera pues que se están haciendo en vano dicen ellos que no se vale que de alguna forma si los maestros no iban a trabajar cuando con esta huelga de brazo que pues que también les avisaran de que prácticamente no iban a laborar para que ellos no estuvieran gastando no obstante hay que comentarles que al menos nos reporta nuestro compañero Nacho Chávez del municipio de Centla que allá sí los maestros de telesecundaria están poniendo el ejemplo porque hay que comentarles que muchos que trabajan en las telesecundarias y es en todo el estado pues tienen que caminar grandes veredas algunos tienen que ir en Cayuco para poder acudir a estos centros educativos que se encuentran en zonas rurales enclavadas a veces en zonas pues que son de algunas veces alta marginación o también que son de difícil acceso no les importó al menos dice en él nos comentaba el asunto de lo que es la zona 17 de telesecundaria allá por ejemplo en lo que es la ranchería Chilapa que pues hay que pues de alguna forma los maestros que son de Villahermosa tienen que viajar por más de 40 minutos para llegar a ese centro educativo lo hicieron otros que están enclavados también en ese mismo municipio que están en zonas como Simón Zarlat y que son de difícil acceso también lo hicieron y están dando clases y ellos dicen que bueno tienen un compromiso con la educación el compromiso con la educación primero es enseñar a sus alumnos que hay las formas para pedir las cosas pero si se quieren presionar a las autoridades es trabajando así que enhorabuena para estos profesores y bueno esperamos que este asunto volvamos a decirlo se dirima de alguna manera ya se resuelva y que realmente lo que se está exigiendo que según son los derechos laborales de los maestros pues realmente sea eso lo que se esté peleando y no otras cosas como por ahí se ha cuestionado también que podrían ser cuestiones de pues privilegios que tenían ante antes estos líderes sindicales que bueno ahí está el asunto esperemos que así sea esta situación mientras tanto pues queremos comentarles que nosotros lo invitamos a que pues vayamos a la siguiente pausa comercial le recordamos que hay una vía de comunicación a través de mensajes de texto es el 9931 52 0273 y también el 913 43 26 24 vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos con más información son las diez con treinta minutos 104.9 FM 940 AM romántica rosario roble mujer de la política nacional opina de NN nuestras noticias en el ejército y fuerza aérea mexicanos sabemos todo lo que estás poniendo en nuestras manos mis niños mi familia mi seguridad mi tranquilidad mi país porque es mucho lo que estás poniendo en nuestras manos lo defendemos con valor compromiso y lealtad 100 años del ejército mexicano 100 años de lealtad institucional ejército y fuerza aérea mexicanos unidos somos la gran fuerza de México secretaría de la defensa nacional gobierno de la república este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa sus zapatos quedaron como nuevos señora perfecto y cuánto le debo 50 pesos revisa los billetes de 50 pesos y observa sus nuevos elementos de seguridad mariposa bicolor que cambia de tono con el movimiento relieve sensible al tacto en la imagen de Morelos denominación y leyenda Banco de México y número 50 que se descubre usando un punto de luz en la ventana superior pide más información al 01800 Banxico 226 9426 fíjate bien es tu dinero Banco de México buscabas un teléfono en celular visita Telcel Tel Sur de todo que te ofrece todo tipo de accesorios y los mejores celulares a los mejores precios visítanos en calle Madero al lado de frutería del campo frente al parque al lado de Montemex y papelería Sagún de frontera Tabasco y la casa de la tecnología Telcel Tel Sur de todo lo mejor en telefonía celular en Maderería García te ofrecemos las mejores maderas de pino en todas las medidas tablas tablones barrotes polinetes boceles además material para carpintería fibra sel triplay pino y caubilla puertas de tambor de persianas panel ranurado y perfocel estamos ubicados en calle Manero cuatrocientos dos en frontera Tabasco maderería maderería García ya llegó frontera el instituto de profesiones N.A. que te ofrece bachillerato tecnológico con carreras técnicas en trabajo social cuelicultura informática y enfermería todas con título de cédula profesional además de especialidades en administración diseño gráfico asistente ejecutiva inglés e informática estamos en calle Manero esquina comina de frontera Tabasco continuamos con más información cuando son las diez de la mañana con treinta y tres minutos y ya parís cerrando con el sistema de los maestros pues también el titular del tribunal de lo contencioso administrativo pues también indicó que desafortunadamente para los maestros al parecer el asunto de su huelga pues no estuvo de todo legal porque no interpusieron pues lo que son los permisos a tiempo ante esta instancia que ya que primero realizaron la huelga y ya después metieron estos permisos así que vamos a escuchar precisamente lo que comenta pues este titular del tribunal contencioso administrativo Rafael Vargas quien entre otras cosas pues argumenta esta situación que le estamos comentando el petitorio por lo tanto al ser contrario del estallamiento en huelga pues lo declaramos ilegal ahora bien con ese documento la secretaría tiene que hacer este los trámites administrativos y procedimientos para aplicar la sesión a la que fueron han percibido los maestros por conducto de sus dirigentes el mismo lunes y el mismo lunes se le notificó haciéndose efectivo a partir del primera hora hábil del día siguiente que fue martes 8 de la mañana los que entran a las 8 los que entran a las 7 de la mañana es ahora resulta efectos para los trabajadores del SENTE y para efectos de los trabajadores de los otros sindicatos resulta efecto hasta el miércoles porque fueron notificados hasta el martes pues ahí tienen ustedes lo que comenta precisamente este pues director de esta dependencia bueno titular de esta dependencia y bueno destacarles a ustedes que si es así pues habrían incurrido en este asunto de ilegalidad de este paro porque bueno fue desde el pasado lunes y los nuestros interpusieron sus querellas legales pues a partir de diferentes días después de este asunto pues ahí veremos cómo resulta esta situación mientras tanto pues ya vamos a abordar otros temas y es que resulta que el gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez pues pues hizo una importante entrega el pasado viernes este viernes hizo una importante entrega de recursos principalmente para el apoyo a lo que es la seguridad de los tabasqueños y en ese marco le vamos a notificar que el gobernador Arturo Núñez Jiménez aseguró que el compromiso con la seguridad pública y la procuración de justicia es persistente por lo que su administración pondrá énfasis en lo que falta para garantizarle a la sociedad su tranquilidad durante la ceremonia de entrega durante la ceremonia de entrega de 34 vehículos a distintas áreas de la Procuraduría General de Justicia del Estado el mandatario estatal dijo estar consciente del gran reto que se tiene en la materia pues todavía falta mucho por hacer para recuperar la tranquilidad y paz social entre los tabasqueños acompañado del Procurador de Justicia Fernando Valenzuela Pernas aseveró que es muy importante seguir haciendo lo necesario para procurar tener las herramientas y necesarias con tal de combatir a lo que es la delincuencia por lo que se aumentará el apoyo también en las áreas de la Procuración de Justicia que son áreas fundamentales en la administración pública estatal el mandatario estatal garantizó que habrá seguridad pública y Procuración de Justicia con respeto a los derechos humanos de los tabasqueños porque también son muy importantes tengamos confianza plena conciencia quienes tienen la honrosa encomienda de trabajar en la Procuración de Justicia a favor de los tabasqueños de la trascendental tarea que tienen en sus manos de que el delincuente pague por su delito de que el inocente no sea condenado indebidamente y que le logremos de nueva cuenta la convivencia pacífica y la concordia entre los tabasqueños que los equipos que hoy entregamos contribuyan a esa tarea los felicito por lo que se ha logrado y les exijo y les pido que redoblemos esfuerzos para seguir adelante en la lucha que tenemos encomendada la tenemos que ganar por Tabasco la tenemos que ganar por nuestros hijos la tenemos que ganar por nuestros nietos pues ahí escucharon también en estas palabras del mandatario estatal quien pues dijo que era necesario que todos juntos como sociedad y autoridades pues hagan lo necesario para que de alguna manera se pueda ir paliando esta situación de lo que es la inseguridad comentó que por una parte las autoridades tienen la encomienda de hacer lo propio resguardando con las herramientas que se tienen a los ciudadanos y que por ello se necesitaba como lo dijo en su oportunidad hace un par de meses que pues las autoridades encargadas de procurar lo que es la justicia y la seguridad en nuestro estado pues tuvieran las herramientas suficientes para poder hacerlo y proteger bien a los ciudadanos y que por eso se estaba llevando también este asunto para que así se diera más certeza que se está apoyando el rubro de la seguridad en presencia del secretario de seguridad pública don Mario Martínez Zapata el gobernador Arturo Núñez advirtió que se castigará a los verdaderos culpables de cometer algún tipo de delito no puede ser que nuestras cárceles estén llenos de gente que cometieron delitos menores y quienes cometieron los grandes delitos anden disfrutando de recursos malavidos vamos a emparejar la lucha contra el delito grande o pequeño en proporción a la pena pero que no sea una justicia clasista que solo castigue la pobreza y no el delito vamos a castigar por encima de todo el delito caiga quien caiga lo prometa quien lo prometa de la jerarquía política y administrativa que sea o de el partido político que milite eso no cuenta aquí lo que cuenta es la honorabilidad en el desempeño de la función pública pues ahí tienen lo que también argumentará respecto a este asunto que él dijo que también hay que hacer por eso buenos trabajos en materia de procuración de justicia que ha sido una de las principales encomiendas que le ha dado al titular de esa dependencia para que así se castiguen a quien realmente comete este tipo de ilícitos ya que argumentaba él no se pueden seguir manteniendo a personas inocentes en las cárceles cuando no tienen nada que ver con ese tipo de asunto y en ese mismo tema el jefe del ejecutivo estatal valoró que las acciones que realizan los servidores públicos en la procuraduría hizo un reconocimiento al trabajo de Fernando Valenzuela Pernas al frente de la dependencia junto al delegado de la procuraduría general de la república pues Núñez Jiménez resaltó la buena coordinación con instancias del gobierno federal que permiten que muchos de sus funcionarios colaboren en áreas estratégicas de la procuraduría pidió a los servidores públicos federales agradecer al secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Ocho y al procurador general de la república Jesús Murillo Caram los apoyos que brindan a Tabasco en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado de esta forma las 34 camionetas entregadas a personal de la procuraduría son pick up doble cabina cabina regular van de 15 plazas y automóviles se dan y las utilizarán empleados de la unidad especializada en combate al secuestro también del instituto de capacitación y profesionalización y de las direcciones de la policía de investigación y servicios policiales al respecto el procurador de justicia Fernando Valenzuela Pernas detalló lo siguiente con los recursos del PAC logramos adquirir en esta primera etapa 34 vehículos para los que se convocó a licitación y en ese proceso de adjudicación informamos que hubo un ahorro de 882 mil pesos cuya economía nos va a permitir rebasar la meta y comprar otras unidades en la segunda etapa pues ahí está lo que también manifestará el procurador de justicia y ante Víctor Manuel Lamoy y Bocanega el secretario de planeación y finanzas Valenzuela Pernas ofreció un permanentizado recuento de los logros hechos en las distintas direcciones que conforman la dependencia detalló que para fortalecer el sistema de procuración de justicia se han realizado cursos que benefician a 582 servidores públicos el procurador de justicia informó que la dependencia ejerce este año un presupuesto que no rebasa los 540 millones de pesos al sufrir una reducción considerable en comparación con la procuraduría que recibió durante los tres últimos años pues otros pues recursos económicos un poco más onerosos no obstante dijo que el personal ha mantenido un gesto de solidaridad y un compromiso con la institución que es lo que se requiere en estos momentos el estar comprometidos precisamente a favor de la sociedad que pese a pues los tiempos difíciles se está dando la cara a la ciudadanía por eso quisimos señor que además del banderazo de estas unidades que es para nosotros motivo de alicientes para seguir al frente queríamos en el marco de ello rendirle tributo a la actitud del personal de la procuraduría la condición presupuestaria la hemos sido sorteados bajo dos condiciones primero porque hemos contado con el apoyo en los asuntos de emergencia por lo cual no ha habido ni la mínima limitación por parte de usted y del secretario de ciudad y segunda porque esta gente realmente repuesta la camiseta pues ahí tienen lo que comentan precisamente estas autoridades y fue parte de lo que se dio el día de ayer precisamente en esta entrega de apoyos que realizara el gobernador del estado Arturo Nóñez Jiménez y bueno destacarles a ustedes que antes de seguir con más información les recordamos que estamos transmitiendo a través del 940 AM y 104.9 de su FM ahora nos iremos a cambiar de tema nos iremos con información de la cultura porque pues están llevando a efecto capacitaciones a médicos para seguir tratando el tema del VIH en los pacientes cuando se les presente de qué forma pueden atenderlos mejor así que vámonos con información de NN en la cultura NN en la cultura y instalados en este tema a nivel mundial la incidencia del virus de inmunodeficiencia humana conocido también como el VIH SIDA pues ha adquirido pues cada día mayor relevancia y en este sentido pues es necesario hacer recuento que mujeres ha crecido comparando el 50% del total de los casos razón por lo que la Secretaría de Salud organizó un simposio mujeres VIH con el objetivo de capacitar y vincular el trabajo de médicos que tratan a pacientes con esta enfermedad y a los ginecólogos para que mejoren las acciones de prevención y de atención el responsable del programa de VIH SIDA en Tabasco Gabriel Uribe Bracho destacó que es la primera ocasión que se organiza un evento académico de este nivel para lo cual se contó con el apoyo del laboratorio Bristol Myers de México el especialista lamentó que a nivel nacional y mundial existe un retraso histórico en cuanto al trabajo de investigación sobre este tema toda vez que el VIH es una enfermedad que desde su aparición en los años 80 se centralizó en el hombre sin embargo en la década de los 90 empezó a afectar desafortunadamente también a las mujeres ha habido históricamente la idea de que bueno la epidemia se concentra por lo menos en muchos se inicia en hombres se mantiene por mucho tiempo en porcentaje más alto casi de tres o cuatro partes son hombres que había estado dejando de lado pero la necesidad del abordaje es inminente pues también este médico destacó que era muy importante pues que las mujeres entiendan que este asunto desafortunadamente también les puedes hacer mella como lo que está aconteciendo en estos momentos que este tipo de enfermedad no distingue entre razas credos ni mucho menos entre sexos por eso era muy importante hacer todo lo conducente para evitar contagiarse y en ese mismo sentido pues Uribe Bracho destacó que en el simposio buscaba vincular no solo a los médicos que laboran en los centros ambulatorios para la prevención y atención en SIDA e infecciones de transmisión sexual sino también a ginecólogos de los hospitales municipales y de alta especialidad queremos que los médicos que son expertos en el manejo de VIH SIDA de los AISI y Capacit tengan un acercamiento más a los temas de mujeres y VIH pero en esta ocasión el curso también invitamos a médicos los ginecólogos los principales hospitales porque hay una debilidad muy fuerte en términos de que no hay una preparación en ellos en temas de mujer y VIH pues ahí tienen ustedes la invitación es a tener pues prácticas sexuales seguras y también manejar la abstinencia sobre todo para cuidarse ahí con esto nos vamos a hacer la siguiente pausa comercial y enseguida regresamos con más información son las diez con cuarenta y seis minutos ciento cuatro punto nueve FM nueve cuarenta AM romántica y escucha ahora en nuestras noticias por el nueve cuarenta AM y ciento cuatro punto nueve FM todos los sábados de diez a once de la mañana NN nuestras noticias C Ome J cuatro cinco seis Yopto Nacto Ucto Diez Que la lengua o la región no hagan diferencias por eso en la Cámara de Senadores aprobamos la reforma educativa para que todos nuestros niños tengan una mejor educación Cámara de Senadores sexagésima segunda legislatura Acciones de un gobierno con rumbo En apoyo a la economía de las familias tabasqueñas se entregan gratuitamente doscientos ochenta mil trescientos quince paquetes de útiles escolares para beneficiar a igual número de alumnos de primarias públicas por una educación de calidad Tabasco cambia contigo gobierno del estado En Maderería García te ofrecemos las mejores maderas de pino en todas las medidas tablas tablones marrotes polinetes boceles además material para carpintería fibra cel triplay pino y caubilla puertas de tambor de persianas panel ranurado hiperfocel estamos ubicados en calle Madero cuatrocientos dos en frontera Tabasco Maderería García buscabas un teléfono en celular visita Telcel Tel Sur de todo que te ofrece todo tipo de accesorios y los mejores celulares a los mejores precios visítanos en calle Madero al lado de frutería del campo frente al parque al lado de Montemex y papelería Sagún de frontera Tabasco y la casa de la tecnología Telcel Tel Sur de todo lo mejor en telefonía celular ya llegó Frontera Instituto de Profesiones NA que te ofrece bachillerato tecnológico con carreras técnicas en trabajo social huele, cultura, informática y enfermería todas con título de cédula profesional además de especialidades en administración diseño gráfico asistente ejecutiva inglés e informática estamos en calle Morelos esquina domina de frontera Tabasco en NN Vos es noticia llámanos desde Villermosa al uno treinta y uno veintitrés treinta y dos desde los municipios al cero uno noventa y nueve treinta y uno treinta y uno veintitrés sesenta y dos línea de mensajes nueve trece cuarenta tres veintiséis veinticuatro y noventa y nueve treinta y uno cincuenta y dos cero dos setenta y tres porque su voz porque su voz es noticia es noticia seguimos con más información ya estamos en la recta final de este espacio informativo agradecemos a los amigos que se han estado comunicando con nosotros y también pues aquí pues ya tenemos algo saturado la línea de mensajes pues desafortunadamente son padres de familia que están solicitando que sí ojalá ya se acabe el conflicto magisterial para que sus hijos puedan regresar a clases y que dicen que realmente esperan que los maestros cumplan esta afirmación de que van a ver de qué forma pues van a recuperar las clases perdidas pues ahí son parte de los comentarios que nos están llegando a la línea de mensajes de texto nueve trece cuarenta tres veintiséis veinticuatro y noventa y nueve treinta y uno cincuenta y dos cero dos setenta y tres también vamos a dar un saludo a nuestro amigo Beto Ugalde que se comunica con nosotros también vía Facebook en un Armando Chávez es el Facebook de un servidor también pues ahí se están comunicando con nosotros agradecemos que lo hagan mientras tanto pues le invitamos a que también haga lo propio a esta línea de mensajes de texto noventa y nueve treinta y uno cincuenta y dos cero dos setenta y tres para que nos envíen sus mensajes y bueno vamos a continuar con más información ahora queremos destacarles a ustedes que nos iremos a abordar el asunto precisamente pues de cuestiones que tienen que ver con el tema policíaco y es que resulta que ahí el procurador de justicia Fernando Valenzuela Pernas habló sobre el caso de Andrés Grenier y de esta situación dijo que debido a que la Procuraduría General de Justicia desconoce el estado de salud del exgobernador Andrés Grenier Melo la fiscal encargada del caso en Tabasco Luz del Alba Pardo Cruz viajó a la Ciudad de México para solicitar una copia del expediente clínico del inculpado lo anterior fue informado por el titular de la dependencia Fernando Valenzuela Pernas quien consideró que para la Procuraduría es importante conocer el estado de salud de Grenier Melo para continuar con las pesquisas de la investigación sobre el caso de José Manuel Saiz Pineda el funcionario estatal dijo que se sigue una línea de investigación sobre una presunta sociedad entre el exsecretario de Finanza y su abogado Javier Olea Valenzuela Pernas dijo que el Ministerio Público de alguna forma está ponderando esa investigación pues existe una fe notarial que da constancia que en el pasado mes de mayo se dio un cambio de administrador al cual se le otorgaron amplios poderes y pues de este asunto Valenzuela Pernas refirió que era muy importante pues conocer este tipo de situación y así fue como lo comentó la constancia de que a fines del mes de mayo hubo un cambio de administrador le otorgaron poderes amplios el MP tiene ahí una investigación refiero a no especular nosotros nos basamos con hechos en ese mismo aspecto pues Valenzuela Pernas en entrevista pues también fue interrogado sobre la veracidad de unas bolsas encontradas en el municipio de Jalapa que supuestamente contienen documentos administrativos del expediente municipal de Luis de Yauro Pesa señalando que una unidad especial del ministerio público ya está investigando los hechos añadió que el director de la policía municipal de Jalapa fue el encargado de informar sobre el hallazgo de las bolsas que presuntamente contienen documentación relacionada con las cuentas públicas del expresidente municipal Jalpaneco el procurador de justicia explicó además que derivado de la permanente coordinación entre autoridades federales y estatales en su lucha contra el combate a la delincuencia y al crimen organizado hace quince días llegaron treinta y seis elementos de la policía federal al municipio de Cárdenas para respaldar las acciones que se realizan en la demarcación pues ahí tienen ustedes y bueno ahora nos iremos a cambiar radicalmente de tema vamos a empezar los recorridos por los municipios y es que resulta que precisamente pues allá en el municipio de Centla en el inicio del ciclo escolar en el CEDMAR número diecinueve pues se dio el inicio formal de lo que son los trabajos de construcción del techado de la cancha o plaza cívica de ese centro educativo que durante muchos años lo estuvieron pidiendo y que ahora en el gobierno del municipio Ramón Hernández Sánchez se dio por este motivo la directora de este plantel Guadalupe Quintero Rodríguez manifestó lo siguiente acompaña presidente municipal jóvenes estudiantes personales de institución medios de comunicación y diversas autoridades que nos acompañan bienvenidos todos bien especiales contador sean cordialmente bienvenidos a este centro de estudios tecnológicos del mar número diecinueve pues a nombre de toda la comunidad escolar de esta institución pues estamos muy contentos y muy satisfechos porque pues el día de hoy se hace realidad la realización de una obra anhelada lo que es la construcción y el techado de esta plaza cívica pues nos va a permitir poder ya realizar todos los eventos culturales artísticos deportivos reunión con padres de familia y diversos eventos que son de importancia para nuestros jóvenes ya que no contamos con un espacio adecuado para poder realizarlo de acuerdo a la matrícula que tenemos en el plantel y pues defendíamos mucho de las condiciones climatológicas pero pues la verdad el día de hoy nos encontramos aquí reunidos para que usted dé el inicio y pues agradecemos mucho que ahora sí que la palabra que usted nos dio de realizar este trabajo demuestra el compromiso y acción que hoy pues ya se traduce en una realidad y pues a nombre de todo el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de toda la comunidad pues realmente por esta obra le estaremos permanentemente agradecidos y la comunidad que integramos el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar muchas gracias pues ahí tiene en parte de las palabras que pues dijera la titular de este plantel educativo y que bueno se están haciendo estas obras en el municipio de Centla que según nos comenta nuestro compañero Nacho Chávez no son las únicas ya que se está invirtiendo pues en obras millonarias en lo que son la rehabilitación de algunos centros educativos y también en lo que son la construcción de techados como lo que es al menos en frontera este Sedmar 19 de frontera también tenemos entendidos que están haciendo otro en un kinder llamado Justo Sierra y en otra primaria conocida como Veneranda García Luciano además de otras que se encuentran en diversas comunidades de ese municipio así que pues son parte de las obras en materia educativa que se están haciendo porque también en cuestiones de pavimentación y ampliación de red de energía eléctrica se está haciendo lo propio en ese municipio y también pues para ir cerrando nuestro compañero Freddy Paredes de alguna manera nos mandó la información de que coyotes abaratan la semilla de chihuah en el plan balancante no sí que al parecer tuvimos problemas en lo que es la comunicación para que nos dijera su reporte de manera verbal pero bueno aquí nos mandó su nota y es que dice que productores de semilla de chihuah buscan nuevos canales de comercialización debido a que los coyotes solo pagan 27 pesos el kilograma del producto aunado a que no haya apoyos de parte de la federación ni de pues las autoridades competentes para mantener reactivado este ciclo de esta actividad en la zona de plan balancana y tenosique y es que acaparan coyotes mercados de productos regionales de exportación de productos a nivel regional este punto está a punto por esta situación de colapsarse pues la producción de estos productores de la zona como es el caso de Miguel Queque Francisco Nahual Jiménez Natividad Jiménez López de las comunidades pertenecientes a la zona del plan balancante en losique en donde los afectados de las comunidades de Chamizal Colochero Apatzingán Arroyo El Triunfo en primera sección Buena Vista veintitrés San Pedro cuatro poblados piden el apoyo gubernamental a ser abordados pues por nuestro compañero Freddy Paredes en la vía de comunicación que comunica a lo que es Guatemala pues ahí señalaron que urgen nuevas vías de distribución uno de los problemas que afecta a los diversos sectores dedicados a la producción de productos regionales es el denominado coyotaje práctica alevosa con la que es necesario crear nuevas rutas que permitan el combate de este mal comercial dijeron que solo les pagan el kilocramo de la semilla de chihuah a veintisiete pesos cuando en realidad su precio debería estar superior a los treinta y cinco pesos en donde durante los años los empresarios intermediarios conocidos como coyotes han acaparado la producción agrícola de los campesinos por lo que es necesaria la intervención y el apoyo de los tres niveles de gobierno por ahí también nos están mandando mensajes que pues se va a llevar a efecto un importante evento para apoyar la reconstrucción de la parroquia Santa María de Guadalupe del puerto de frontera es el evento denominado la abuelita del año va a ser en el centro recreativo en punto de las siete de la noche nos comentan y va a tener un costo de diez pesos para que las personas que nos escuchan allá en el municipio del centro y también en el puerto de frontera puedan acudir y también los amigos que de alguna forma trabajan aquí en la capital del estado y son de frontera pues puedan ir de alguna manera a divertirse en esta elección de la abuelita del año que son para estos apoyos económicos son para seguir con la rehabilitación de la parroquia Santa María de Guadalupe pues ahí tienen ustedes amable auditorio también destacarles que ya se está llevando a efecto nos comentan la tercera etapa o la tercera planta del Instituto de Profesiones M.A. la construcción el inicio de la construcción de la tercera planta del Instituto de Profesiones M.A. en el puerto de frontera que da bachillerato tecnológico esto con la finalidad de que los ciudadanos que pues acuden a estos servicios educativos puedan contar con mejores opciones y más instalaciones pues con esto queremos comentarles estamos ya prácticamente llegando al final de este espacio informativo queremos agradecerles a todos ustedes que nos hayan escuchado hasta pronto y muy buenos días desde el centro de información de NN nuestras noticias informó NN